Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a entrevistar a un artista independiente, músico, productor de su propia música, pintor, etc. Nube Fénix. Nube Fénix. Nube Fénix. Nube Fénix. Nube Fénix. ¿Qué es o quién es Nube Fénix? ¿De qué va el proyecto Nube Fénix? Nube Fénix. Nube Fénix es crear un vehículo para comunicar el mundo secreto o el mundo oculto o el mundo que está más allá del, digamos, la Matrix. Nube Fénix, como es una manera de hacer un vehículo para decir, oye, la música no es solo canciones de romance o de estoy enojado. Yo digo que es una aventura dentro de la mente y dentro del conocimiento y es mi forma de crear una metáfora del conocimiento alquímico que voy adquiriendo a lo largo de los 482 años de vida, master. Y pues ese es lo que yo diría mi brújula, ¿no? O sea, es cómo hacemos para que el mundo de lo extraordinario esté presente en la vida ordinaria. Es cómo hacer que el velo que hay entre la realidad y el mundo de los sueños se haga un poquito más delgado. Y eso es lo que realmente para allá voy. Excelente, sí. Y yo he tenido la oportunidad de escuchar la música de Nube Fénix. Y sí, sí, yo creo que la metáfora es un elemento importante. Hay muchas cosas dentro de lo que no podemos ver, pero que es parte de la vida. Y esas metáforas están muy presentes en la música de Nube Fénix, por lo que yo he podido escuchar. Bueno, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia detrás de tu nombre, de Nube Fénix? Detrás del nombre como tal. Eso está bueno, master, porque estaba yo ya, digamos, creando un poquito de música en casa, sí, porque siempre ha sido mi objetivo en la vida tener un pequeño estudio para poder hacer, digamos, pintura sónica, ¿no? Porque yo lo que empecé es pintando a los como 13, 15 años que ya agarras así la onda de que estás en clase de historia, nada más dibuje y dibuje y he ido por ese lado porque tuve un buen contrato con una buena generación de pintores mexicanos y latinoamericanos, de la Esmeralda, de San Carlos. Pues sí, mencionar de una vez al maestro José Luis Corral como nuestro mentor, el mío y mi hermano. Y entonces mi plan era pintar, ja, y ahora lo que pasó que me mudé acá a Playa del Carmen y entonces estaba en un lugar un poco pequeño y ya no tenía cómo hacer más pinturas porque pues obviamente tenía 50, 100 ahí guardadas y entonces pues ya estaba en eso como por ahí de 2010 ya haciendo musiquita diciendo pues es la mejor manera de pintar sin tener que almacenar un cuadrote y estaba buscando el nombre, el nombre y de repente pensé pues todo el mundo agarra el Fénix como metáfora, ¿no? O sea, cualquier cosa desde organizaciones muy buenas hasta una farmacia. O tantas cosas que te agarra el Fénix. Y entonces dije, bueno, va, voy a hacer este Ave Fénix, pero no puede ser Ave Fénix, era muy básico y dije Nube Fénix, ¿no? Dije primero Nube Fénix, lo busqué en la internet, ya se le había ocurrido como a 20 videogamers y ya existía, quién sabe qué madre de la Nube Fénix y era como de anime japonés y dije, pues entonces Nube. Y eso fue porque salí en la tarde un día y estaba una nube en forma de un Fénix perfectamente formada así encima de la casa de ahí la que... Te diría que es tu casa, pero ya no es ni la mía, viejo. Y entonces vi a esa madre y dije, pues es que es Nube Fénix y está... Son cosas que como que uno se va entrando después, ¿no? O sea, porque yo lo hice como por una cuestión estética, así por crear una imagen y después ayer me enteré que, por ejemplo, la población indígena no se llama a sí mismos indígena, sino que se llamaban gente Nube. O sea, me olvidó la palabra, ¿no? Es una palabra llena y por eso la pintura y todo el rollo, porque además siento que es como una... Es como maquillaje de guerra, ¿no? O sea, es porque siento que estamos en una guerra psicológica que no está realmente... O sea, sí, yo sé que la guerra está en varios puntos de la tierra ahorita, o sea, pero creo que una muy importante y en la que uno sí puede participar, o sea, porque no importa si yo le escribo a Putin así de, oye, ya bájale de ojos, o sea, no puedo hacer nada ahí, ¿no? Lo que puedo hacer es que la guerra que está librando, o sea, dentro de uno, que es la guerra por la voluntad humana, ¿no? O sea, que es una especie de que... O sea, tú sabes que la libertad es uno de los valores más grandes que hay, o sea, para mí la libertad está por encima de la vida, viejo. O sea, si no vas a defender la libertad, ni siquiera defiendas la vida, ¿no? Y entonces siento que mi otro objetivo, además de nada más conectar con lo oculto, es ¿por qué? Porque es un arma en la guerra psicológica que hay ahorita para... Y que siempre ha habido, ¿no? Porque siempre que haya convivencia entre dos humanos, que uno está en más poder que otros, va a haber ese rollo de yo te voy a deshabilitar mentalmente para que tú creas que la extraditud es lo normal. Y entonces siento que hay una... Pues hay una batalla que se libra todos los días con los medios, con los algoritmos, con los anuncios que te llegan, y no solo los anuncios, sino las políticas que te dicen que se van a poner en orden. Y ya tú me dirás, pero yo percibo mucho a Nube Fénix como un alter ego, ¿es correcto? ¿Es un alter ego? Ah, sí, por supuesto. De hecho, Nube Fénix, yo diría que soy yo, ¿no? Y el otro es el alter ego. ¡Ah! Y esa manera de conectar con el mundo de los sueños, es como conectar con el doble de Castaneda, de los que te hablan de que en el mundo de la ensoñación puedes hacer contacto con tu doble, o todo este rollo de la muerte para los egipcios, de cómo tienes que hacer el trayecto de la tierra de los muertos a la tierra del occidente, y que ahí te vas encontrando con tu doble en esa aventura que es morirse, al menos en su mitología. Y yo diría, seguro que va a ser una aventura. Pero, entonces, para mí, Nube Fénix es mi doble, pero es tanto yo, porque cuando está uno a veces en la ensoñación, soy ese ser, ¿no? Y además, para eso también la pintor en la cara, pero yo hice la máscara de Nube, porque estoy conectado con mi entidad, ¿no? O sea, es brujería, pero sin ninguna mala intención. O sea, es como si Aleister Crowley solo quisiera que la gente fuera más feliz. O sea, imagínate que los grandes magos de la historia humana, de repente dijeran, oye, ¿sabes qué? Lo único que yo quiero es ayudar a otros a sentirse libres mientras están vivos. O algo tan simple, ¿no? A sentirse con menos miedo. No sé, en una conferencia de esas que vi en YouTube decía eso, un señor, un español, y me decía, es que lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es el miedo. Entonces, el amor sería ayudar a otros a vivir con menos miedo. Eso se me quedó así de, wow, viejo, esto es exactamente, no puedes pedir más, o sea, tal vez no vamos a hacer nada trascendental, y de todos modos, aunque seas John Lennon, de todos modos, ahora es polvo en el piso, pero si fuiste feliz y si le contagiaste una sonrisa a los que iban en tu paso, eso es todo, y en ese sentido, creo que el arte, además de que más que nada más ir así tirando la buena onda para todo el mundo, es de, y hay algo más, no hay el infinito, está disponible para ti. Y eso es lo que, eso es mi chamba, ese es mi verdadero empleo, máster. Excelente, excelente. Eso habla mucho de, de, de lo que ha inspirado a Nube Fénix, pero me gustaría también que, habláramos un poquito de tu proceso creativo, ya en el taller ya de Nube Fénix, ¿cómo surge toda esta, este arte musical, no? Pues, yo diría que, muy como lo hacemos todos, yo creo que agarras una guitarra, y te pones ahí a ver qué pasa, un ratito, juegas con las acuerdas que sabes, practicas un ratito de digitación, de repente ya estás muy clavado, te empiezas con el ejercicio de digitación, y si a esto le metemos un loop atrás, o sea, como que es casi algo accidental, ¿no? O sea, yo siento que tienes que, en el arte, y además si tienes como el propósito de conectar con ese mundo fantástico, infinito que hay por encima de todo, te tienes como que quitar de en medio tú, con tus ideas, de cada una preconcepción de esto o lo otro, y empiezas a casi como a ciegas, vas encontrando, ah, mira, me gustaron estas dos, tres notitas, lo que hacen juntas, y me gustó, como que siento esto, se siente como que hay un loop, y la neta son fichado, y entonces es como, casi algo, no accidental, pero sí incidental, o sea, que tú estás trabajando, estás como un carpintero, ahí así, lijando unas notas, y de repente ya dices, ah, esto, fregón, me dice algo, y te vas encima de eso, y yo diría que para las letras, es una cosa muy parecida, porque por lo general, sí, hay que, para mí, es más fácil, ya tengo la música, y ya voy imaginando la letra, porque como que, como que no, como no soy Leonard Cohen, no puedo decir así, de ah, tengo esta cosa súper importante, que sí, es como, no, esta música, que me está evocando, y empiezas a jugar, casi como si fuera Scrabble, a ver, qué ideas puedes rebotar, en esa atmósfera, que ya creaste, y solita va dando, o sea, de repente siento que el proceso, es que, acabas, como que uniendo las piezas, de un rompecabezas, que dijiste, ah mira, y si le metiéramos, tantito a ciencia ficción, aquí, así, no sé, como pienso, siempre pienso en el caso de Atlántida, no, así, que, yo estaba ya con el, con la canción, así en la cabeza, y entonces decía, pero, pues qué voy a decir, encima de eso, no, y entonces nada más, cerré mi bici, me fui a dar una vuelta, así al parquecito, donde están los árboles, y todo, y empecé así a, a como casi escuchar, empiezas a escuchar en tu cabeza, una tonada que no tiene palabras, no, o sea, es lo normal, y así, y dices, ah, y si habláramos de esto, y entonces dije, a ver, por ejemplo, la Atlántida, así como un tema viajador, nada más, y ya lo vas resolviendo, como si fuera un suropo, así, leí, y dices, ya se dijo una cosa, qué se va a decir abajo de esa cosa, y cuál es la conclusión, y entonces, por eso casi todas mis canciones, pasa que tiene tres estrofas, o sea, qué plantea, y luego, qué problema, y luego, qué solución, o sea, es como, siento que hay hasta, algo de, de dramaturgia, ahí, no, o sea, no es como que, esté creando un personaje, no, porque ahí ya, ya está un personaje, ya está creado, es como, estoy contando una historia, ok, ok, sí, y, y estoy contando una historia, que más que nada, me parece haberla estado, escuchando, no, en la música, y adentro, como del aire, como dice Tom Waits, que dice Tom Waits, que las canciones ya existen, y que tú nada más, las agarras del aire, y las pones, en cinta magnética, no, como le hacían antes, me parece que tú juegas mucho con, las texturas del sonido, y, y casi puedo apostar, que son cosas que escuchaste, que, 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 que pescaste, de algún lado dijiste, esto se va a incorporar, ya le diste forma, no, y, esa es parte del arte, no, de, saber apreciar esos, esas cosas que nos rodean, y tomarlas, y, son elementos, como dice, son elementos que están ahí, no, y pues, no sé si, haya alguna influencia, o varias, significativas, para la música, de nube fénix, ah, claro, claro, pues va, sobre los dos temas, porque, lo de, está lo del sonido encontrado, ¿no?, como de repente, de usar, pues, así un, de repente, el, el cifo, el, el cifo, el cifo, se empieza con, un cuenco hindú, que, nada más, lo, empecé así, a, a rascar con la, con la madre, esa, la maderita, y, empieza, uuuh, y de ahí surgió, te diría yo, que el disco, o sea, de ese movimiento circular, de ahí, sonido encontrado, y entonces, pensé, bueno, así, una influencia, con respecto a eso, serían los pintores abstractos, ¿no?, o sea, como, Robert Rochenberg, que ese güey salía a caminar, la cuadra de su, de su casa, en su departamento, Nueva York, y, con la basura que se iba encontrando, en la calle, regresaba, la pegaba en el lienzo, hacía una composición, y creaba, unas cosas, muy fregonas, decía, que tomo así, descaradamente, algunas cosas, ¿no?, como, por ejemplo, la, la cosa más mala, que estoy haciendo, es una canción, que surgió de una pintura, para variar, que son, unas figuras, ahí, bastante surrealistas, en un fondo, así, como cremita, y que están entre burbujas, y entonces, estaba descansando, de pintar, ese cuadrito, y, empezó a salir, una, una secuencia, de acordes, con un arpegio, así, súper, súper lindos, la verdad, es que estaban, así, como hasta tierno, que no sé, no siempre me salen, cosas tiernas, pero, sonaba exactamente, a Cocteau Twins, ¿no?, era así, Robin Guthrie, vino a visitarme, casi, y entonces, se me ocurrió, qué tal, que con la idea, de los elementos, que hay en la pintura, y hacerle, como una carta, una carta de amor, a Elizabeth Fraser, la cantante, de los Cocteau Twins, y entonces, la rola, es precisamente, eso, es una carta, para Liz Fraser, porque, aunque sea platónicamente, estoy enamorado, de su voz, y al final, hice una, con el pitch shifter, hice una especie, de Liz Fraser, ahí al final, ya te la envié, al mes, para que ahí, la cheques, me digas así, de no sabes qué es, me, perforo los oídos, así, o cualquier cosa, pero ahí, te la mando, para que la cheques, entonces, de influencia, se está acabando, porque, obviamente, que yo, si, agarro una línea, debajo de casi, cualquier canción, de nombre Fénix, la de Islas, pues parece, que es, The Cure, ¿no? O si, de, no sé, a mí me encanta, Morphine, me gusta Mark Salman, Tom Waits, pero, obviamente, que la idea, de robarle a otros, se la robamos, todos a David Bowie, ¿no? O sea, es inevitable, que ahí está, como una, como, una montaña, el otro, del que sí me agarro, conceptualmente, sin, sin mirar atrás, es de Brian Eno, o sea, de todas las, ondas de producción, de Brian Eno, con los Talking Heads, de, el, Remaining Light, de esa época, tan fregona, tan, explorativa, de la música, que en realidad, es una maravilla, que haya siquiera sucedido, porque, porque, cuando ves que, ahora, como el juego, es muy de que, se van a lo seguro, ¿no? O sea, el juego siempre ha sido, en la música, siempre ha sido, hacer dinero, ¿no? O sea, no tengo ningún problema, con eso, pero parecía, que estaban dejando, pasar algunas cosas, como se les coló, David Byrne, por ahí, se les coló, Frank Zappa, ¿no? O sea, ¿qué hacía la gente, comprando esos discos, y los compraban, bastante bien, ¿no? Como que sé, que me busco, una banda, que suene diferente, a todas las demás, ¿no? O sea, por eso me gusta, Morphing, que es puro bajo, y la voz, guarito, el saxofón, y las percusiones, y con eso, te hacen un ruidito, que no te acabas, ¿no? O sea, pueden sonar pesado, pueden sonar alegre, tierno, atmosférico, cuando mi hermano, estaba leyendo, bueno, además de que él, también es una gran influencia, en mi vida, ¿no? Porque él empezó a pintar, antes que yo, y agarró las clases de batería, años antes de que yo, agarrara una guitarra, ¿no? Que también dices, de él, cuando se aventó, que leyó el On the Road, de Jack Kerouac, y luego se aventó, el almuerzo desnudo, de William Burroughs, y todo eso, entonces, la literatura, totalmente, me pegó, ¿no? O sea, no sé qué tanto estaría yo, de acuerdo con sus ideas, políticas, actualmente, o lo que sea, pero, sí es lo que me movió, y la deconstrucción del lenguaje, que hacía William Burroughs, en el almuerzo desnudo, que es la primera novela, que yo he visto que existe, que es como, pues, sin estructura, y no hay, no hay una continuidad, sino que era como un collage, de fotos, así, chung, 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 y era tremendo, y las imágenes, que te dibujaban, eran, pues, tan terribles, pero con una proeza, en el lenguaje, así, como un Shakespeare, como un guete, o no sé cómo se pronuncie, eso te abre las puertas, para la, para la mente, y para escribir, ¿no? O sea, porque, ya es, o sea, es momento de que uno escriba, libremente, como que las palabras son imágenes, en realidad, no te debe preocupar, tanto la gramática, o la, o la narrativa, o la, la cohesión, entre dos cosas, es una imagen, pues, esas son, esa es una, mi lista, de todo. Siempre, grabas en, grabas en casa, produces tu música en casa, ¿qué instrumentos usas? Principalmente la guitarra, y otras, o hay otros instrumentos. A veces, he grabado, samples de, afuera, así, los pajaritos, las abiertas, pues, ahí en, pues, en el lugar en el que estés, siempre hay algún sonido bonito de la naturaleza, y, pues, solito se acaban incluyendo, en alguna canción, porque, pues, simplemente están como en el, en el tono correcto, ¿no? Y dices, ah, pues, esto va, va bien aquí. Pero, por lo demás, sí, pues, es lo que usamos todos, viejo, la crayola roja, la azul, y ya, ¿no? O sea, la, 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 la guitarra acústica, cuando se puede, cuando puedes grabar acústico a las 3 de la mañana, pues, eso uso, ¿no? y lo demás, pues, es obviamente un chingo de computadora, luego trato de que algunas partes de, de teclado no sean compu, porque a veces siento que esa, esa inhabilidad para tocar, le da un lo-fi, que no he, no he encontrado cómo hacerlo en la compu, entonces, como que, ah, ok, que la dificultad técnica sea, la conviertas en estilo, ¿no? O sea, porque, pues, sí, obviamente que no, no, no tengo virtuosismo, pero para nada, en ningún instrumento, ¿no? Pero eso no te va a detener, a lo que vayas necesitando, o sea, si necesito ponerme una madre de Bach, a dos beats por minuto, para entender que están tocando, reproducirlo, o robármelo, es, eso es esa parte, ¿no? O sea, lo bueno que ahora se pueden hacer tantas cosas, que, o sea, es como, inimaginable, en, en los efectos que hacían antes, y a mí me fascina, ¿no? Escuchar de estos viejitos, que dices, ¿cómo hacían estos ecos? Porque yo lo hice con un mouse, así, con un botón, y cómo tenían esos güeyes que construyeron otro cuarto, y que, o sea, hasta los mismos beatles que pasaba el, pasaba el eco por el sótano, y que lo grababan de ahí, ¿no? O sea, y que dices, encantador, ¿no? Pero, lo bueno es que esa cosa avanza, y ahorita, pues, siento que, de hecho, lo mejor es limitar tus opciones un poco, ¿no? O sea, porque tienes un plugin de un sintetizador digital, y yo creo que con eso te basta, porque si con los 800 sonidos que trae ahí, no encuentras algo, o es malísimo el plugin, deberías borrarlo, o es malísima tu idea, porque si nada suena, si no suena bien en ningún instrumento, y además de que también, siento que es bueno a veces esa, lo que te decía, la falta de habilidad, porque le da, como que tienes que escoger nada más las notas, que sí van, o sea, nada más las notas más valiosas de la escala, y dices, oye, pero podía hacer de aquí, no, a mí no importa nada, ¿no? O sea, es como de, con que, si hay un cambio de modo, márquese el cambio de modo, o si hay un cambio de acorde muy cabrón, que digas, no puede pasar por alto la guitarra, que pasó eso, y tienes que hacer ese, o sea, de ya sabes, que matar, no por poner los mamones técnicos, ¿no? Pero que si marcas la tercera, o la tercera menor, o lo que quieras, si tienes que hacer esa nota, no te la puedes perder, por estar haciendo algo, algo muy flash, ¿no? No cuenta el flash, cuenta que marques el cambio de acorde, que eso es lo que te dan, los cambios en la emoción, que vas haciendo en la música, o sea, también eso es lo más, más importante, y de repente, sí, si haces, aunque sea como sea, no, no por decir que, así es solo de, azul de Prusia, una canción, con la que, es mi único, mi único requinto, así, de requintista, obviamente, le duplique la velocidad, porque el chiste era, que sonara bonito, ¿no? O sea, porque que sonara, no hacer las notas rápido mal, sino hacerlas lento bien, porque quería que sonara el legato, ¿no? Y es importante tocar más que la velocidad, es el legato entre las notas, ¿no? O sea, de cómo te mueves de aquí a acá, y cómo se oye eso en el disco, o sea, como, siento que hay obsesión ahorita con marcar muchas notas, para todos los bajitos que te dan, no es la que es moral, pero nada va a sustituir a tener una buena idea musical, de algo que, para mí la prueba máxima, de una buena idea musical, es que la puedes estar escuchando, las 500 veces que la vas a tener que estar escuchando, mientras la pules, y la mixeas, y le pones el mastering, y todo eso, porque la vas a tener que ver 500 veces, y entonces, si no es buena, eso es tortura, ¿de acuerdo? No, para mí es eso, así de, si tengo una idea musical, que puedo estar escuchando 400 veces, mientras surge la parte del piano, lo que sea, esta es buena, me gusta escuchar cosas de blues, y eso sí, y hasta tengo canciones, en estructura así, de 1, 4, 5, pero dices, tampoco hay que abusar de eso, ni es la única fórmula, que existe, siento que todas esas canciones, que puedes decir, ah, es que esta es una 5, 2, 1, o una, 1, 4, 5, así de las que dice, Rick Gatto, tu padre, el Rick, este, siento que a veces hay que buscarle un poquito más, y a mí me gusta lo tuyo, por la, porque existen esos como cambios de color, que no esperabas precisamente, que no son la, 1, 5, 4, sino que es como de, no, pues aquí se pasó a otra estructura, o pidió este acorde de esta otra escala, o que, o sea, y yo sé que cuando estás creando música, ni siquiera piensas, ay, voy a pedir este acorde prestado de este mixolidio, no, o sea, lo tienes porque dices, y sabes qué, este la menor iría aquí, pero se oye mucho más chico, la mayor, y le podemos cambiar todas las escalas, y lo podemos hacer más exótico, y yo siento que tu música tiene un choro de eso, o sea, así casi me gustaría, a mí saber que tu proceso de creación, porque imagínate, este, ser reproductor, ser papá, ser discuoso, no manches, sacar una idea musical así de la nada, y de ahora le va, o sea, wow, eso es un, te admiro bastante. Gracias, no, gracias, gracias por los comentarios, es, yo creo que esa es la invitación que se le hace a todo mundo, no, a jugar, no, a jugar un poco, salirse un poquito, en la medida de lo posible, y de la medida de lo que tengamos como conocimiento, pero también meterle creatividad, jugar, salirse del, de la, de la línea marcada, no, un poquito, aunque sea un poco, y esa nueva vía, pues puede abrir nuevas posibilidades, no, a veces, a veces inesperadas hasta para uno mismo, no, pero sí, 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 hay que, hay que jugar, esto se trata de, de jugar, un poco, un poco, me pasa que, ya en la fase de mezclar una canción, o algo así, ya cuando llega la parte de estar sentado frente a la compu un ratito y escuchándola, cuando empiezas a ir bien en el mix y suena, suena a mamá, pero de repente empieza así a mecerse solita la silla, caramba, así como que la estás escuchando el mix, y no es que le estés, tú te estés meciendo, no, es que solita, como que te empiezas a mecer así en la silla y a sentirla, y dices, ah, sí, sí estoy entrando en este trance, no, o sea, porque obviamente te entras en trance después de las 300 veces que tienes que estar escuchando, mientras ajustas el bajo, la tarola, y que hay que ponerle un jajat más aquí, y dos más allá, eso es lo que sí, que es lo más disfrutable, y siempre todo se pone de obstáculo para crear arte, y te lo digo yo, que así, ni mi esposa ni mi empleo de verdad tengo, así que también eso se los recomiendo, chicos, así, pero, pero aún con todo eso, nada más de que tienes que hacer los trastes, y tienes que arreglar la tubería, y que va a venir el de la impermeabilizada, ya con eso, y se pide a cotidiana, ya me llevó, entonces yo siento que es bien importante, sí buscar, hacer arte, aunque no quieras, date cinco minutos, o sea, yo voy al básquet cuatro veces por semana, y a veces no quieres ir, pero vas, y le das al cuerpo lo que necesita, y ya después ya dices, ahora sí ya puedo agarrar la guitarra, así ya, entonces lo mismo con la guitarra, como que siento que sí, hay que empezar el día por hacer arte, aunque sea cinco minutos, o sea, aunque sea, nada, la voy a agarrar así cinco minutos, te vas a sentir mucho mejor todo el tiempo, porque, porque si no, todo está en el camino, o sea, en vez de decir, voy a hacer los trastes, y después no puedo tocar la guitarra, ni madres, después no puedo tocar la guitarra, y los trastes, ahí al ratito, o sea, porque ya con eso, agarras tu guitarra media horita, una horita, y ya, cuando entras en ese silencio, que tu, que tu lengua ya está pegada al paladar, así que no podrías hablar, que si entra alguien en la habitación, todo estaría como, y que, y que eso es nada más el efecto de la música, porque no tienes que estar intoxicado de nada, es la música, es cuando te empiezas a hablar la musa, es como ese, ese ser intocable, que yo siento que es una, una bendición enorme, que nada más, te pones en la situación creativa, y te llega una idea, y te, wow, no, pues ni siquiera me aperezco, así de, no, no es, no he sido una, así de como una persona, ejemplar, no, para que me ayudan estas bonitas ideas, porque uno sabe que no son, bueno, tal vez sean tú, y tal vez no, no importa, ¿no? Lo que importa es que estés en contacto con la musa, y entonces, siento que esa musa, es muy delicada, y que si haces las cosas por un motivo que no es el correcto, o si no las vas a encender a la musa, porque tu idea no está lo suficientemente chida, entonces no viene, pero no, no creo que valga la pena, pues ni siquiera eso, o sea, hace mucho, cuando no sientes que vino esa energía extra, que dices, es que aquí hay algo bueno, yo no sé por qué, pero aquí hay algo, que vale la pena perseguir, pero siento que, por ejemplo, esa, esa musa, si, si no tienes las buenas intenciones, si estabas, por ejemplo, tras la opinión pública, o estabas tras la opinión de la crítica, o estabas pensando, no, si no, como que si no la hiciste por verdadero, gozo, así por verdadero disfrute de existir, no sé qué otra, qué otra motivación pueda haber, para decir, me va a saltar, que la música suceda a través de mí, exacto, no es que no se hace crear música, sino como que es así, hasta que empiece el corazón así, a palpitarte despacito, pero más profundo, en ese punto ya hice arte, y acabas, me voy a lavar los trastes, eso es lo básico, pero obviamente, ni yo lo hago, no, máster, o sea, de repente pasan días, que ya no va a revertir, afortunadamente, mi empleo, es, pintar cuadros, no, entonces, no es una cosa, que te saque, pues no me saque, ni de mi casa, estoy en paños menores, ahí haciendo los trabajos, y dices, pues esto sí es, este sí es como el home office, que soñé, no, así, como que a mí sí me convenció, durante la, durante la, pues, el confinamiento, así por no decir palabras, a mí sí me convenció, ese estilo de vida, yo sé que no, no es para todos, pero yo dije, para mí sí, está re bueno, hombre, así de, nadie te molesta, o sea, bueno, sí, obviamente vas a tener que resolver un chorro de problemas, pero como que estar a tus, a tus anchas, a tus tiempos, y decir, ah, pues ahorita, pues sí, aunque no estés haciendo cierta cantidad de lana en una empresa, porque pues obviamente que a los 40 años ya te dan, o 482, ya te dan, eh, así, unas posiciones que ya no, no, no te quieren ahí por 10 mil pesos, ¿no? Sino que te dan un sueldo más de verdad, bueno, para, para mí ahorita, como era el momento, me puse a pintar todos los días como si fuera a mi trabajo, así, como que siento que fue la prueba de qué harías, si, si pudieras estar confinado todo el tiempo, ¿a qué te dedicarías? que entonces puse un chorro de esfuerzo, no de esfuerzo, pero de fuerza, ¿no? Así, un chorro de gusto, de, de dedicación al arte, al arte, así, venía mi jefa a pintar todas las tardes, nos la pasamos, chidísimo, ¿no? O sea, me ponía así de discos de los Talking Heads y de cuentos de, mira, aquí vino Adrián Bellew, que es el guitarrista de, ya sabes, ahí mareándolo así mientras ella pintaba, y estuvimos realmente en una especie como de, de, como de vibración creativa, así que se expandía, se expandía, y siento que, que eso ya, pues ahorita ya se está cosechando en el hecho de, pues ser libres de alguna manera, ¿no? O sea, que no somos libres, de Larry Pink, y de rock, de todo lo demás, sí, porque ese es otro video, máster, ¿no? Así de la venta del país y la venta del mundo. Eso, eso también le ha pegado, pero muchísimo, muchísimo a la industria, la industria musical, y aquí yo creo que es buena ocasión para preguntarte qué, qué desafíos te han tocado vivir como artista independiente, así como para promover tu música, tu música para encontrar tu público, para colocar tu música en frente de los oídos que necesitan escucharla, ¿cómo ves? ¿Qué desafíos has tenido? Yo diría el principal desafío o la única cosa que veo que es como que la, como que el campo de juego no está parejito y que es de su vida para los independientes, es que el algoritmo no hace lo que por naturaleza haría, o sea, si fuera una cuestión de azar, por el puro azar, las mejores cosas se van quedando en los playlists de la gente que dice, oye, esta madre ya me gustó, no sé, salió por azar, así, en vez de como que te ponen la nueva canción del JC, ¿no? pero te ponen esa por delante, ¿no? y dices, bueno, eso sí es lo único que veo disparejo, por lo demás, para Nube Fénix, la verdad es que, como podría decirte que estoy presentando algo que no es exactamente algo que puedas así situar en una categoría, o sea, no soy nada que no hayas visto antes, ¿no? porque esto es solo una conjugación de todo lo que has visto antes en todos los demás artistas, más mi aportación, ¿no? así, esto es solo un pelito más, porque yo no inventé ni la escala pentatónica, ni nada de eso, ¿no? o sea, la guitarra, la fino, che bajo, no sé quién, pero, o sea, somos una parte de una cadena, pero sí, lo que presenta Nube Fénix, no es exactamente así como de, ah, este güey es igualito a Panda, vamos a ponerlo ahí, ¿no? o sea, pues no, espero que no, viejo, así de, o sea, no sé, pero, ya si me pusieron en el playlist del Panda, está bien, lo entiendo, el maquillaje, como de Panda, pero bueno, o sea, pero siento que eso es el otro reto, que de repente sí, incluso la gente que uno conoce, no está muy acostumbrada a escuchar algo que tenga tan, que sea tan experimental, porque yo lo que siento que hago es música fácil de escuchar, algo disfrutable, algo, algo que lo podrías casi poner para estar en la cena de Navidad, y nadie te va a decir, quitar eso casi, pero nada más porque no es los mismos elementos repetidos, así de, no sé, los, como hace dos años que todo el mundo usaba los contratiempos de, que sonaban como cigarras, así, y que todos los raperos empezaban a sacar esa nada igual, y entonces como que esas cosas se vuelven un meme, y entonces si tu canción está llena de memes sonoros, ya ahí solita se reproduce, solita pega, porque es que el algoritmo no tiene la culpa de todo, lo que, lo que es, es que, lo que yo percibo, y que no es queja, porque para mí, como, como mago, que es mi verdadera, verdadero arte, la magia, eh, eh, para mí no vale la queja, ¿no? Pero, sí veo una tremenda pereza intelectual, artística, estética, y no es su culpa, viejo, porque en las escuelas, o sea, en las escuelas no te enseñan a pensar por ti mismo, te enseñan a que mientras estés, con lo que todos están, estás bien, como en el siglo XX, de repente todo se volvió música serial, así de, de que los que hacían música de película y todo, decían, ay, tienes que usar los doce semitones en todos los compases, y ninguna nota destacar más sobre una de otra, y sería un checaos horrible, y, que digo, puede funcionar, lo puedes hacer en un experimento, así de utilizar toda la cromática, así, bababá, pero no tenía por qué ser una regla para todos, viejo, y además de que suena, un caos feo, y además de que esa idea me suena mucho como, no sé, como socialismo de notas, yo digo, oye, ya estás en la mayor, deja que la destaque un poquito, o no sé, viejo, o sea, es como de dejar que sea la, la, la abeja reina, por favor, ¿no? O sea, es como, como eso, el obstáculo es ese, la, la, digamos, la indiferencia, ¿no? Así de que siempre, eh, es como de, ay, no, pues estaría mejor que te tocaras unos covers de, los hijos, ¿no? Y eso es como de, cabrón, ¿por qué te vas a venir de, a retirar de tu país acá, a salir a un bar todas las tardes, a escuchar covers de los hijos? O sea, ya, ¿no? No se trata de que tengas que venir a contratar la banda sinaloense en la playa, ¿no? Pues, porque también, ese también fue otro tema a tratar, porque, porque a mí no me pareció, fue, el nivel intelectual al que se trató el problema, porque de repente, así como de, oye, ¿sabes qué onda? Es muy diferente una banda de bandas sinaloense en la playa, que se están ganando la vida, que cualquier güey con una bocina en la playa, ¿no? He escuchado basura, o sea, es muy diferente, y esa discusión debe ser tenida, porque, ahorita si a un güey le dices, ah, no, bájale a tu, che, basura que estás oyendo, no la queremos oír todos, se sacan de onda y te dicen, ay, regrésate a tu país, y es así, güey, o sea, bueno, a mí no me lo dicen, ¿no? porque no les hablo en inglés, pero si se te quedan viendo como que eres un maldito racista, que seguramente votaste por el Ku Klux Klan, ¿no? Es así como de, güey, bájale, o sea, ¿por qué tenemos que vivir en este entorno tan negativo y tan primitivo y tan, de que no te importan los demás? Pero de ahí a que, de ahí a que un señor con su familia salga a ganarse a ver, a tocando bájale, o sea, es muy diferente, es imposible. El nivel al que se tomó esa discusión es estupidísimo, o sea, es para, es como de, oye, y todos diciendo, ay, sí, si no te gusta el ruido, regrésate, oye, a mí no me gusta el ruido. Sí, no, 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 a mí me gusta el arte. Es como, sí, 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 ese es el nivel en el que se discuten muchos temas importantes, este, es triste un poco, pero este, bueno, ese es el, ese es el caballo que estamos montando, entonces, pues habrá que, habrá que hacer lo propio, ¿no? Para tratar de, pues tratar, por lo menos, ¿no? De, de elevar un poquito dentro de nuestro terreno, el, el nivel, ¿no? Porque si está. Es correcto, y además es como decía el general Villa, que es una frase fascinante, ¿no? Que decía, no sé qué, genca, es que allá adelante está peor. Entonces, como que realmente es así, ¿no? O sea, de hasta ahorita vemos el grado de debajo cultural, no sabemos qué tanto más se puede bajar, no, no, no tentemos al destino. No, 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 se van a poner un martillo, ¿no? Así de, un vecino martillando va a ser el pinche éxito en el Spotify, o no sé, caro, es como de, wow, hasta dónde, hasta dónde puede llegar el hecho de que te lo pichan con el algoritmo y tú te lo vas a poner en la pedita con tus cuates y se van a reír un rato, ¿no? Y dices, ah, sí, qué chistoso, güey. Mientras que hay arte que pasa desapercibido, pues, qué padre, y obviamente que la responsabilidad cae en todos, cae en ti, cae en mí, de hacerlo, pero hacemos nuestro trabajo, y luego en quién, en cualquiera, en cualquiera que lo oiga, que le lesione, pues decirlo, de boca en boca, como antes, o sea, porque antes te comprabas tu vinil y se lo ibas a enseñar a tus cuates, ¿no? Así de, mira, esta banda está bien chida, y te ibas en los ponías y les decías, no más otra, no más otra, y otra, y así hasta que te dejaban tocar todo tu disco completo, ¿no? Y digo, o sea, yo sé más de la era de CD, pero a lo que me refiero es que iba de boca en boca, y una banda X llega a ser algo, ¿no? O sea, o sea, a Rush, nada más porque los pusieron en la radio de las universidades, ahí de donde ese rancho en el que vivían y pega, ¿no? Y eso no fue ningún planta corporativa ni ninguna historia milagrosa como que así de, ay, porque vivía y se le cae hacia la cámara y suspirando, y se hizo una sensación, esa clave, eso no es cierto, viejo, esa madre es una planta que estaba plantada ahí desde antes de que, de que supiera que iba a hacer música en la vida de esa chica, o sea, la neta, no es por tirarles, no es por tirarles mala onda, pero es por decir, oye, estoy viendo aquí que esto, no lo sé, Rick, creo que es falso, ¿no? O sea, porque se puede oír, es como la música que oye, que se hace con IA, la neta, yo siento que ya llevamos años oyéndola y no nos dijeron, ¿no? porque hay un chico, es un derivado del derivado del derivado, y o sea, es como de, ok, sí, agarrarme el ritmito este, y es como de, hasta hay cosas chingonas que puedes hacer con ese ritmo, o sea, porque son las, las ragas, ¿sabes? pues van con el reggaetón, así, pero, ¿qué instrumentación? ¿qué trance entra? o sea, es como totalmente, no sé, como que siento que el trabajo de hacer música, sí, sí es de completar lo que han hecho los demás, que vienen antes de ti, pero también es como de que los tigros no sean nada más un derivado, ¿no? y si vas a derivar, deriva de una fuente que te cueste trabajo, así como agárrate a un, un debut, y a ver, me trata de derivar de ahí, ¿no? así como no derivar de, tú, 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 repate un poquito, ¿no? haz algo que, haz algo que no precisamente acabes de escuchar, o sea, por más que sí se vale agarrar, decir, a esta ocasión va a ser como los cócter twins, y lo haces descaradamente, pero eso no quiere decir, que agarré una tarde y dije, ah, yo quise hacer como los cócter twins, a ver, lo voy a escuchar y voy a hacer algo que suene a él, no, es como de, es algo que te va viniendo y que dices, ah, ¿sabes qué? Si yo los, los amo, y voy a hacer esta, este tributo, y a la vez no es copia, ¿no? Tú lo has de saber en el tocho, ¿no? Así, ¿qué es la diferencia entre un güey que ya se la sabe, que otro güey que no se la sabe? ¿Es qué tan rápido corre o qué tan duro pega? ¿O qué tanto hace lo que no esperabas que hiciera? Es la tercera, ¿no? Exacto, ese, ese es un elemento, ¿no? El, 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 el que tenga, porque hay jugadas creativas, ¿no? O sea, y esas son, y esas normalmente suelen ser muy efectivas, pero también, también me gusta mucho ese enfoque, porque tiene la mentalidad no rendirse tampoco, ¿no? Entonces combinas eso y eres muy, muy efectivo, ¿no? Este, este ambiente o este, esta nueva industria musical es más o menos igual, hay que, hay que hacer cosas, y, y suele ser a lo mejor proceso largo, yo, yo todavía no encuentro el camino, pero aquí viene, viene la ocasión para tu, para una pregunta que, que yo he visto como que has tenido buen alcance, dentro de todo este entorno que estamos platicando, digamos, que debe haber por ahí alguna canción o álbum que haya tenido, que haya roto cierta barrera y que, que esté siendo escuchado, ¿tú cuál dirías que es ese? ¿Cuál es? Ahí te va, Master, mi primera historia de, de, de eso fue así, después de que abandoné, se han quedado como por unos, tres años, así que dije, ahí está, no va a ningún lado, tienes dos seguidores, bueno, así como, llegadas a, como cien, no sé, y de repente lo abandoné por unos años y cuando regreso, resulta que Sombra Azul, es una canción de cinco minutos de puro piano con voz, no podría ser, no podría ser así como que digas, ah, esta madre es un hit de algún momento, y así veo, ah, pues tiene ahí cinco mil plays, y yo, no, espera, y no la, no le hice nada, pero aquí en SoundCloud, que tampoco nadie está en SoundCloud, y era en Perú, y eso es cuando el algoritmo lo dejan ser, esas cosas pasan solitas, luego, en YouTube, lo que ayudó en algún momento fue que le empecé a hacer cortinillas a un cuate que hace audio libros, a Chabel Nato, en X, lo de Castaneda, y cosas de Jacobo Green, de que fue exploración así del camino del guerrero, y así, le dije, ah, pues esto es bastante, bastante acorde con Número Fénix, y pues le escribí, porque yo nada más lo estaba oyendo a él, así los audiolibros, y le escribí, le dije, ¿qué onda viejo? ¿cómo hay? ¿qué le hago para participar? yo quiero entrarle a esto, y ese güey, en 2020, tuvo una buena proyección, porque como todo el mundo estaba encerrado en su casa viendo YouTube, entonces pasó como de 10 a 50 mil suscriptores en un año, y entonces pues a través de él, él me pasó así de que, ah, pues escuchen a Número Fénix, y los, nos empezó a, y me empezaron a caer ahí, así, pues digo, hubo un lapso en el que pasó así de 30 a 350, que tampoco es nada, ¿no? Lo que veo que también en serie interesante es así de, tienes suscriptores, pero, ¿cuántos de ellos le dan un like al video, ¿no? Y es que además, como no le he entrado a lo que es el podcast, o sea, porque, bueno, tú haces podcast, ¿no? Y veo, por ejemplo, que eso ha jalado, gente solita se va llegando al canal, así de, ay, queremos saber los secretos de producción, o bueno, no sé cómo le llames, pero, son las recetas secretas del maestro Beto, y, y eso, eso sí parece tener una vida orgánica solito, que se empuja así a sí mismo, ¿no? Pero, sí, te digo, curiosamente fue esa vez, Sombra Azul, luego, a un cuantel que tenía un playlist bastante bueno, de cosas indie, le escribí en Spotify, y de ahí agarró, para tocar, este, la memoria de la evolución, y nueva era, y así, las que siempre habiendo como sencillos, porque digo, oye, si esta madre va a pegar, pues, que pegue por aquí, porque, pues, por ahí me querría ir, porque, de repente, si pega por la canción de Happy Punk, casi como que dices, puta, le van a quedar otra, y no tengo otra, no tengo otra canción de Happy Punk, eso fue todo, así de los 103 minutos, de Happy Punk, bueno, siento que la proyección, todavía está por suceder, Master, y estamos en el, en el borde, y bueno, ni siquiera tan cerca, de ninguna orilla, que ninguna orilla se llega, y siento que también, lo más importante, es, que el objetivo, no sea un número, de personas, exacto, sea un, un nivel, de, de involucramiento, con, así que, que sea como de, oye, conozco esta banda, las bandas que yo conozco, cambiar mi vida, y que digo, mi vida sería mucho más pobre, que sin ellas, eso es lo que quiero ser, para, alguien, que le llegas a tocar así, el corazón, con una canción, así como a mí me llegó, de, cuando me prestaron, el disco de, de Blue Nile, que cantan, tres zonas, y son esposeses, hasta Annie Lennox, les hace covers, ¿no? Pero, ese disquito, así tan simple, primero lo oí, y dije, ah, está bueno, está relaxón, así como para, ya sabes, cuando era la época, los CD, decías, para un pajecito, pero ya después, con los años, he descubierto, que esa banda, me cambió la vida, ¿no? y ahora, encuentro que así, hay canciones, que le pongo a Blue Nile, me dicen, es la nueva de Nube, o sea, antes de que empiecen, a cantar en inglés, pero cuando empiezan así, los ritmos, y los pianos, y digo, ah, pues sí, me partieron la madre, o sea, obviamente, que sí quiero ser de Blue Nile, por supuesto, pero sí, pues que haya pegado, pues nada, todavía es cuestión de verse, por ejemplo, cuando hice la de Pinto Muere, les escribí a sus güeyes, que son un grupo de, gracias, eres uno de los 30 personas, que la han oído, ah, bueno, como 32, pero, les escribí a sus güeyes, y dije, ah, pues mira, obviamente que son un grupo de grafiteros, aquí en la edad de Carmen, y Pinto Muere, a mí me gustó esa idea, como para una canción, porque además, era la historia de mi vida, viejo, porque esa canción la escribí, y la publiqué exactamente un año, antes de renunciar a mi empleo normal, ¿no?, en la que trabajaba, no podemos decirlo, donde trabajaba en el diario El Planeta, la escribí, y esa salió, en el cumpleaños de mi grow, el 2 de agosto, de 2020, y el 2 de agosto de 2021, yo me había despegado de la chamba, y yo no lo supe, ¿no?, o sea, pero sucedió exactamente un año, hasta cuando renuncié, me dijeron, no, esperan un mes más, y al mes era así, y esa era la historia de mi vida, era Pinto Muere, es así como, este es el momento, de que o te decides a pintar, o no, aunque vayas con una mano detrás de la otra, no importa, o sea, digo, una mano detrás de la otra, no sé cómo dicen, pero aunque te quede sin un peso, dije, voy a dormir en un puente, pero ya tengo que pintar, porque me estoy muriendo, y digo, eso es una exageración, ¿no?, porque no, pero ya, ya viejo. Hay una, hay varias canciones de Lue Fénix, que yo podría recomendar, y una muy especial, es esa, Pinto Muere, tiene mucho feeling, tanto en la composición, como, como en la interpretación, también, o sea, a la hora de, de grabar, le imprimiste mucho feeling, yo, la recomiendo mucho esa, y si llega, ¿no?, y sobre todo, si, si aprecias, el arte, así tal cual, entonces, esa es una muy buena, también, podría yo, de todo, de todo lo que comentaste, de cómo has, eh, colocado algunas de tus, de tus canciones, de tus creaciones, eh, pues también creo que es una, una lección, ¿no?, este, para, para las personas que, que se aventuran en esto, hay que seguir tocando puertas, esto no ha cambiado, ¿no?, la, la, la industria, eh, musical, es un monstruo gigantesco, siempre lo ha sido, o sea, siempre, nada más cambian los medios, las formas, ¿no?, ahora intervienen los algoritmos, y las inteligencias, eh, sobre todo las artificiales, las naturales, no tanto, y los, los guardianes de las puertas, de la industria, ¿no?, sí, las de ellos, es, no, que, bueno, no es nuestro caso, no, no, no saben que existen, pero, que compran artistas, ¿no?, que compran artistas, y luego los ahogan, y les dejan el disco, el disco ahí, en la, en la, en la que él jamás sale, de la disquera, nada más así, te compran, y ahí se queda, ¿no?, así han acabado con varias carreras, por supuesto, sí, 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 son depredadores, depredadores, y, y bueno, me parece que, que, tú has tocado puertas, y, y eso no sé, eso, esto no tiene, no hay otra forma, o sea, tienes que llegar con tu tarjeta de presentación, ¿no?, y, y empezar a tocar, yo de eso, todavía tengo mucho que aprender, yo, yo no lo he hecho, pero, lo que sí, es no abandonar el proceso, ¿no?, de, de crear, como lo acabas de decir, conectarse con, es, es orientar la antena, dejar que fluya, y no caer en el, en el, en, en, en las recomendaciones que lees en los blogs, ¿no?, por ejemplo, para que tu, canción se, se coloque dentro de, de un playlist, tiene que tener ciertas características, hasta, una vez leí un artículo que decía, cómo tenías que, ponerle el título a tu canción, para que, escale un, un peldaño, ¿no?, no, o sea, es, ¿para qué, qué vas a creer, estarías creando para quién, no sé, estás creando para ti, primero que nada, no, o sea, si es para el público, pero no es cierto, porque no tengo público, de todos modos lo hago, y lo haré hasta el día, y vas a ver un viejito ahí, con la cara pintada, valiendo, no importa, porque a lo que estamos, a lo que estamos entregados, no es al mundo, es al ser, o sea, lo que el mundo, te pueda ofrecer, o no ofrecer, y si quieres encajar, qué bueno, pero yo siento, que si vendiste, cualquier pedazo, de tu alma, de tu integridad, a, lo que, se esperaba de ti, te pierdes de la oportunidad, porque de todos modos, puede que hagas eso, y de todos modos, te agarras, sales seis meses, y luego no eres nadie, otra vez, eres Gangnam Style, así como, bueno, ya existí, ya no existí, ya nadie le importa, saber que salga, Lu Vega, con Mambo, número seis, número siete, y ahora, hasta la oigo, y digo, pues, esta basura, estaba mejor impresa, que la basura de ahora, hasta esa, hasta esa basura, no, así, así como el otro día, así, ya oíelo, casi, casi, estaba así, bien clamado, oyendo la producción, de las Spice Girls, y dije, no, ya, espérate, espérate, quítale a esta, pero aún así, como que de repente, sí, hasta el pop, de como el inicio, de los dos mil, había cierta, como sensualidad, R&B, como cierta soul, así, y ahora, no siento que esté tan presente, la musicalidad, pero sí, no, no, el alma, es, te digo, esa musa, es tan delicada, que si tú haces lo que sea, es, como dice, el don Juan, en lo de Castaneda, si no eres impecable, con tu creación artística, que sea, por ti, yo digo, es que, ¿por qué, podemos no ser, un exportador, de imaginación, o sea, México, tiene tanto, de dónde imaginar, y, o sea, de dónde ser, una fuente, de inspiración, infinita, tienes que poner, un poquito de atención, y tener, pues, yo creo que, a ver ahora el arte, más que talento, lo que expresas, es tu gusto, ¿no? O sea, porque talento, poco a poco, vas aprendiéndote, otro acorde, y otro acorde, y la cultura, te ayuda, y entonces, como que ya no es tan difícil, pero lo que sí se refleja, es tu oreja, es lo que tu oreja dice, esto, que me hizo los películas, así, con un artista, un pintor, un músico, un escultor, se compromete tanto con, con su obra, porque es, es, es un compromiso con uno mismo, o sea, tú, estás buscando, expresar algo, y te haces, te haces de todos los medios posibles, incluyendo, pues eres tú, fluyendo, en, tu creatividad, no es más, más que, buscar recursos, donde quiera que estén, para llegar a un objetivo, de expresarte, de expresarte, ¿no? Y eso, eso es lo que estoy viendo aquí, como, como algo que está haciendo falta, o sea, el compromiso, no, ya no es con uno mismo, es con, ¿me tú vas a ver con qué? O sea, es, es, es con, no sé, con un, con una fórmula matemática, con un, no sé si, ya, porque ya ni, ni ganar dinero a veces, o sea, es que, que ojalá, y mi, mi música, se llegue a escuchar en un TikTok, y a lo mejor, esa es la manera, pero, pero, ya el compromiso con, con uno mismo, de expresar algo, ya no, yo siento que ya no, ya no, ya no está tan presente, ¿no? Pero, y es, es, es un poquito triste, pero también es una motivación, o sea, eso, hay mucha gente que todavía, que todavía crea cosas, yo me, me las he encontrado, ¿no? En, en las plataformas digitales, a lo mejor no, con tanta, con tanto éxito comercial, pero dices, estas son joyitas, y lo aprecias bastante, ¿no? Hay un show, viejo, o sea, de, loquitos así, que se dedican a, a lo que realmente le sale, así, de la inspiración, y que, bandas que he conocido, así, en, SoundCloud, y eso, o sea, porque a la mera hora, pues, aunque no logra uno hacer, un público, pero te conoces con otras bandas, que están igual, que tú muertos de hambre, ¿no? Y, bueno, igual que yo, perdón, máster, usted no está muerto de hambre, se ve re bien, pero, este, sí, no, hay una cantidad de cosas tan hermosas, y que si dices, bueno, obviamente, el algoritmo, ¿qué pensaría? Esta canción de 22 minutos, la introducción, son como seis minutos, de palabras desafinadas, y que está chingisísimo, ¿no? o sea, pero es un, no me imagino que, que vayas a captar la atención de alguien, pero luego es de, ¿y de quién quieres captar la atención? Es como decía Silvia Platt, del público ese, que está mascando cacahuates, ¿no? Así, o sea, porque ella leía poesía, y obviamente me imagino que si eres un poeta, y leyendo tu poesía, y oyes que están así, así como que, dices, cállate, no, estoy leyendo, yo digo, si queremos la atención de la masa, pues, o sea, qué, qué padre, ¿no? qué padre, pero también a cambio de qué, la oportunidad está ahí, o sea, yo, yo, de hecho, ni siquiera siento como que, que yo quiera que me abran una puerta, creo que, yo soy la puerta, y entonces, pásenle, el que quiera, y si no, no hay ningún problema, viejo, o sea, eso, eso me ha liberado a mí muchísimo, o sea, porque estoy teniendo la buena suerte de que, se me venden mis pinturas, ¿no? ya, porque eso es una suerte infinita casi, en este país, y en este mundo, y en esta época, pero no te debe de tener ni el país, ni la época, ni Vladimir Putin, ni... hasta el momento, ha fluido, ha fluido bastante bien, sobre todo, la, las ideas, que le dan, que al final terminan cristalizándose, ya sea en un, en un lienzo, o en un MP3, ¿no? entonces, este, ese proceso es bien interesante, ¿no? Cómo salen de aquí las cosas, y terminan en, pues en otro, en otra, en otra manera, de otra manera, ¿no? Se transforman, y este, y aquí, me gustaría preguntarte, pues, ¿qué ves? Ya, ya acercándonos a la, a la recta final, y el cierre de, de esta plática, ¿qué hay en el futuro, de Nube Fénix? ¿Tienes planes próximos? Absolutamente, perdón, el, yo siento que, Nube Fénix, está, está comenzando, y es, eh, ahorita, va a ser el momento, de empezar a, a estarse presentando, constantemente, constantemente, así, en los dos, tres localitos, que, que permiten, lo alternativo, que dan un poquito, de cabida, a algo que no sea, una banda, tocando covers de Pink Floyd, o sea, que no tengo, otra vez, nada, ¿no? Yo sé que, se está ganando la vida, de una manera, perfectamente legítima, pero teniendo la suerte, de no tener que, preocuparme, por ese lado, así, de que, ay, si me contratas, sino, de decir, no, que quiero tocar ahí, y empezar a salir, 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 primero aquí, un, un ratito, en, en playa, pero, en realidad, el plan, maestro, es, ser una influencia generacional, en el, plano de la música universal, o sea, yo le tiro, hasta el sol, para ver si llego, aunque sea, aquí, a chaparla, ¿no? el único plan es completar la transformación en nube fénix que es un ser que tiene una capacidad que nos podría parecer ilimitada aunque no lo es, pero es una capacidad sobrehumana es haz de cuenta que como si fueras así tonificas el espíritu lo tonificas, lo tonificas lo haces así invencible y entonces da ese momento de ponerlo afuera y absolutamente que todo pase solo en tus términos y mi objetivo es hacer que el día tenga 48 horas para que para tener tiempo de hacer música de hacer la pintura de hacer los trastes y objetivos míos como un ser en la carne es lograr la conclusión del viaje entre lo denso y lo sutil como un punto permanente yo platicaba con una amiga y le dije si no existiera la vida eterna después de la muerte yo la voy a inventar o sea hacer que el espíritu esté tan fijo como aunque sea como una idea que se vuelva como una conciencia que esté viva no importando cuándo muera el cuerpo y ese es mi objetivo hacer del espíritu algo sólido que no pueda ser arrebatado por la muerte del cuerpo y eso es mi viaje ¿no? y y alrededor de eso es que sucede todo lo demás o sea y si es imposible que lo sea yo le voy a decir tirado a hacer inmortal aunque la inmortalidad no existiera no me refiero a ser inmortal para los demás ¿eh? pero siento que qué bonito es saber que un viejo es aquí y otro no porque si no nunca serías nunca serías sedición limitada ¿ves? a mí me encanta sedición limitada y que si hay solo un videíto por ahí que solo haya un videíto por ahí y el que lo vio lo vio y el que no lo vio no lo vio y ni modo estos procesos creativos son sobre todo cuando se cristalizan son esos pequeños pasos que uno da ¿no? hacia allá hacia esa inmortalidad la que hablas y en algún momento puede que desaparezcan o que nunca se borran con un solar flare así si es posible que eso pase pero el esfuerzo es el que cuenta la intención es la que cuenta como se dice y creo que has dado buenos pasos hacia tu logro tu objetivo te deseo que tus planes funcionen para tus propósitos que haya más foros en los que te presentes a mí me da mucho gusto ver cuando posteas que estuviste tocando en algún bar en algún foro me da mucho gusto porque estás cumpliendo con lo que se supone que debes ser con lo que debes de ser tú entonces y como artista también estás cumpliendo cabalmente pues un placer haber platicado un rato y compartir esto así que esto va a ir a que alguien más lo vea lo escuche ojalá y un par de oídos extras que lleguen por ahí más te la escucharon la nube fénix pues vale pasen por esta puerta voy a dejar en la descripción ahí los links para que alguien más llegue también a escuchar tu tu música no sé si hay algo más que quieras comentar pues solamente agradecerte encadencidamente maestro el foro y obviamente aquí es la parte donde hago así el plug de mi OnlyFans no sé no estoy tan desesperado master pero casi sí como en el 1 de abril que era el día de los tontos en Estados Unidos que Robert Fripp salió salió encuerado así abrazando su guitarra diciendo ya estoy en OnlyFans ya perdí la chaveta este cuate no pero sí pues escuche el nombre y sobre todo de darte a ti mismo la oportunidad de enriquecer lo que entra en tus oídos y de saber que hay un mundo infinito de belleza que explorar y que artistas como Beto Estrada y yo estamos ahí con la con la habilidad que nos dijeron la naturaleza este poquito o mucha o la casi inexistente en algunos casos como el mío este haciendo el trabajo de ir jajaja no no más si te sabes al menos dos escalas tres escalas yo no sé qué estoy haciendo pero sí o sea darse la oportunidad los artistas estamos ahí para para los corazones de cualquiera que se abra a nosotros no así muchas gracias y bendición para o sea yo no estoy en posición de bendecir a nadie pero pero besos no así para cualquiera que abra su corazón a eso y yo sé que tiene más de gane que de pérdida porque creo que de cinco minutos en lo que ves si algo está chido o no y luego puedes enamorarte de un de una pieza de arte de algo que no imaginabas que existiera no sé cuál cuál sea tu la plataforma la que preferida donde la gente puede llegar y y escuchar tu material en realidad si tras tiempo te puedes meter al bandcamp a nubefenix.bandcamp.com ahí está toda la discografía en orden está todo para descargarse desde cero pesos hasta lo que quieras hasta uno diez pesos los casas es desde gratis hasta si quieres apoyarse puede apoyar eso ha sido muy bueno también porque de repente una persona te apoya directamente así yo voy a apoyar esto la verdad bandcamp te deja como casi toda la ganancia para ti o sea la otra es que en Spotify estoy poniendo los sencillos así de cómo van a salir todas me gustaría liberar toda la discografía así pero quién sabe por qué sale que es más conveniente aventar de una en una canción ya sabes que si fichas todo el disco luego no te dejan aventarlos para las listas editoriales etcétera etcétera pero si te preguntas por qué los artistas ya no sacan a nubes es precisamente porque no hay dónde ponernos y tienes que ir a una especializada con bandcamp y a mí me encanta bandcamp la neta que es la básica pero tiene un reach así un alcance de muy limitado o sea comparado con YouTube y con YouTube y Spotify que es como las que la gente trae en la bolsa porque no puedes nada más o sea con todo y lo que dije de que no me importa tener un público o no la verdad es que si también pues nada más así hacerlo en un vacío no o sea tienes que conectar con cómo está la gente y cómo está la gente ahorita pues tiene cinco minutos en su teléfono y pues háganme a darles algo para escuchar la neta es que ni siquiera me gustaría plantearlo así porque sé que nuestro público tiene unas si le gusta procurarse una situación en la que pueda de repente apagar la luz y escuchar música excelente en el YouTube voy a meter ahorita unos videos bien chiditos que aunque yo sé que pues duran tres minutos porque es lo que veo la canción pero hay que estar ahí los pendientes y siento que pues sí que si estás enamorado de la vida debes procurarte a ti mismo darte lo mejor de lo mejor no escuches lo que sea uno escucha lo mejor de lo mejor ¿no? o sea así de solo lo que te haga sentirte que la vida vale la pena es lo que debes de alimentarte me parece justo que nada más quedemos en el que la música está para que cuando estás en la oficina así tengas de fondito ahí algo de musiquita es como eso eso no era todo y no es para sonar viejo es porque por 14 mil años la experiencia musical la música era lo más importante en la experiencia cuando se volvió solo un mp3 y lo traes en el celular pues ya te puede valer un poco madres pero la verdad es que si es bien bonito amar el arte o sea es como de viejo si hay un museo de arte clásico en tu ciudad velo a ver y si hay un arte contemporáneo aunque sea una mierda también velo a ver y vete a cagar de la risa y métete en la conversación porque eso está ahí sucediendo mientras uno piensa si ya apagó la luz y el agua también estaba existiendo y tal vez tú no sabes imagínate eso así de qué vida tan disminuida si no hubiera escuchado el arte de la fuga así me me imagino la diferencia en mi vida entre haber presenciado eso o no es toda entonces ese es el ese es el mensaje maestro Estrada excelente métanse un rato a escuchar música con el 100% de su atención y por ahí denle una probada a Nube Fénix algo van a encontrar ahí estoy seguro pues muchas gracias por tu tiempo Master y pues ahí seguimos en contacto éxito y esto esto es Nube Fénix pues nada un abrazo así este reto a ti y a tu chiquilla y a tu esposa gracias que que tengan días días placenteros y días y aventuras a darle para adelante porque solo queda el camino frente a nosotros Master igualmente Master mis mejores deseos también y eso es así es todavía hay mucho que hacer mucho que caminar y seguirle dando muchas gracias Nube Master hasta pronto nos estamos viendo el contacto viejo un abrazo hasta pronto hasta luego ¡Gracias!